Buenos días, bueno esta mañana nos manifestamos el personal de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir en primer término que se pague el bono de jubilados, la intención anunciada era que se iba a pagar el día de hoy y desde antier nos están avisando que no, entonces primero eso, la solidaridad con los maestros jubilados que se les pague su bono en lo inmediato, asimismo la segunda quincena de diciembre, la quincena de 24 que se debía haber pagado conforme el anuncio que se nos había hecho el día 18 y que no se cumplió y para nosotros los maestros de la sección 44 hay otra serie de pendientes que tienen que ver con la retención que hace el gobierno de conceptos como el fondo de retiro, el fondo de la vivienda, que ya es dinero de los maestros, que solo lo retienen y solamente tenía que entregarlo y que hace ya un buen número de meses que no ha habido una regularidad en ello y se acumula una deuda importante que ha limitado el derecho a recibir un crédito hasta que se pueda construir una casa para los maestros no se ha podido ya llevar a cabo. Asimismo también lo referente al pago de los seguros y a los terceros institucionales. ¿De no ser atendidos hasta cuándo permanecerán? Hasta que se nos atienda y se nos dé, que podamos construir un acuerdo que dé respuesta satisfactoria. ¿Pero ahorita no has mantenido ningún diálogo con la autoridad de él? Quedamos de ponernos de acuerdo el día de hoy para ver en qué horario podemos tener una mesa de diálogo. ¿Qué más movilaciones va a haber aparte del plantón? De nuestra parte, si tenemos una respuesta, va a ser solamente la toma de la Secretaría de Finanzas, no es solamente un plantón, si te vamos a cerrar hasta que seamos atendidos y que tengamos ya un diálogo que nos lleve a respuestas. Si no hay la atención, pues sí, tenemos diseñada una estrategia para ir incrementando la presión. Posiblemente vayamos a tener que cerrar calles, no queremos hacerlo. Estamos en Navidad, no queremos afectar a la ciudadanía, pero los maestros, los trabajadores de educación que no han dejado de cumplir, han estado hasta el último día al pendiente de sus responsabilidades, merecen que se les cumpla también. ¿Cuántos son los maestros afectados en total? Pues, en todo esto que estamos comentando, los casi 14 mil que integramos en la sección tenemos afectación en una cosa o en otra. ¿Todos? Todos. Y en el caso específico de jubilados, pues, son por ahí de 3 mil 400 de la sección 44 a quienes no se les está pagando. La quincena, pues, para todos. Los adeudos de FOBI, de fortes, seguros, de aseguradoras, pues, los englobarían a todos. Así es. ¡Suscríbete al canal!